Muchas gracias, señor presidente. También quiero dejar el testimonio de reconocimiento al trabajo legislativo que ha realizado el senador Martí Batres. He tenido la oportunidad de estar junto a él en tres diferentes periodos donde hemos trabajado juntos en la comisión permanente. Y en cada uno de estos trabajos su calidad humana siempre estuvo a la vista. La paciencia con la que siempre nos escuchó nos dio la oportunidad de trabajar con toda tranquilidad en Morena y con toda la confianza. Hoy no tengo dudas, senador Martí Batres, que hará usted también un extraordinario trabajo en la nueva encomienda que va en unos días a tener. Felicidades y le reiteramos nuestra gratitud por todo lo que nos aportó en estos tres periodos de la comisión permanente. Éxitos.